Les saludo emocionado, porque ahora este proyecto, el primer round ha pasado. Yo quiero agradecer como siempre a Dios y saludar al símbolo de la fiesta del carnaval, al Taita Carnaval que está presente acá y toda su comitiva. Saludar a los hermanos y hermanas bolivarenses que se encuentran en la parte alta, y a quienes también nos siguen por los diferentes medios, en la provincia y en todo el país, porque los bolivarenses estamos en todo el país. Y los bolivarenses llevamos esa semilla, esa cultura, a cada una de las provincias, a las 24 provincias. Yo quiero decirles que, como bolivarense de nacimiento, yo salí muy pequeño de la provincia de Bolívar, pero he conservado esa tradición, porque esta fiesta del carnaval es una fiesta tradicional, que se va transmitiendo de generación en generación, y que nunca se olvida. Como bolivarense y como sucumbiense. Quiero decirles que Sucumbíos tiene una población inmensa de bolivarenses, porque los maestros, soy maestro de profesión, porque los maestros que hemos salido de la provincia de Bolívar, hemos caminado y hemos ido a trabajar allá, en esta bella provincia de Sucumbíos, y hemos llevado esta cultura importante. Y quiero decirles que Sucumbíos tiene una ordenanza que se dictó a través del gobierno provincial en el año 2015, en enero del 2015, en donde el gobierno provincial pone recursos para que esta fiesta se celebre en honor al casi cuarenta por ciento de la población que somos bolivarenses en esta provincia de la región amazónica. Y que esta fiesta ya se ha convertido en parte de nuestra identidad en la provincia. Y también quiero invitarles a la provincia de Sucumbíos en el mes de febrero, los que quieran disfrutar de esta bella provincia y de esta fiesta tradicional, que es el carnaval que se realiza en todas las parroquias, en todos los cantones. Y que no es solamente, como decía mi compañero Ángel Sigmaleza, no es solamente una fiesta en donde nos divertimos. Este carnaval es mucho más, porque también el carnaval es turismo, es cultura, es dinamizar la economía en cada uno de los lugares donde se realiza esta fiesta. El taxista, el busero, todos, el hotelero, todos tienen mayores ingresos cuando llega la fiesta del carnaval. Y los bolivarenses nos preparamos durante todo un año, engordando el chancho, criando las gallinas, para recibir a esta fiesta tan importante que es el carnaval. Y por eso yo quiero saludar a los compañeros bolivarenses que hoy están de fiesta también. Y quiero felicitar a los tres asambleístas que se han unido para declarar a esta fiesta importante como un patrimonio de nuestro Ecuador. Para declarar a los carnavales y para declarar a Guaranda como la tierra de los eternos carnavales. Una provincia que progresa, una provincia que se desarrolla también, y una provincia que aporta mucho también a nuestro país. Yo quiero decirles, como buen bolivarense, yo no sé escribir las coplas, y como docente yo sé simplemente en el momento inspirarme, porque eso es del carnaval, es inspiración. El carnaval es poesía. Y voy a decirles una copla más. Aquí estamos, mis señores, reunidos en esta sala. Juntos vamos a apoyar al proyecto de Pachala. Y les quiero agradecer, compañeros, y les quiero pedir ese apoyo, como buen bolivarense, y como ecuatoriano que amo la cultura, como ecuatoriano que amo las tradiciones, y que conservo las tradiciones no solamente del carnaval, sino todas las tradiciones que se celebran en este país. Y como buen educador que también he transmitido a los cientos y cientos de alumnos con los que he tenido la oportunidad de compartir 30 años, quiero pedirles a todos ese apoyo a este proyecto de resolución. Gracias, presidente. Gracias a todos y a todas.